¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas tardes! ¡Liver! ¡Liver! ¿Qué es lo que? ¡Pasero! ¡Gracias, gracias! ¡Señores! Nos permite cubrir a través de este medio Que viene en tema duro hoy Señores, y esto fue una chelcha Y a la gente le ha gustado Y normalmente esto es lo que nosotros hacemos Exactamente, y aparte de eso Que a la gente No esperábamos Que esto fuera una realidad Porque el movimiento De los jóvenes Que aún sin ser la página Exactamente, se están agregando el movimiento Y nos están apoyando masivamente Y están pidiendo más contenido similar a eso Nos pidieron que habláramos del día del amor Y la enemistad Porque de ahí pasa muchas cosas Nos están contando historias De cosas que les suceden a ellos Pero antes De nosotros entre en materia Ya, en base al tema que realmente vamos a hablar Nos gustaría hablar del martes 13 Ustedes saben que hoy estamos a 14 Hoy es día del amor y de la amistad Como acaba de decir Dominic Siempre de la amistad Siempre de una forma jocosa Y agradeciendo directamente A nuestro síndico Tony Adame Tony Adame Que nos permite usar esta área Nos permitieron usar esta área Y aparte de eso Ustedes saben que con estos videos Que nosotros estamos haciendo Como somos unos De los youtubers De la romana Con muchos seguidores Entendemos que nosotros estamos Aportando a lo que se llama el turismo Al turismo interno que es la romana Porque ya ustedes van a ver De otra expectativa En nuestro canal Y ahí se van a animar A ver Nuestro contenido Y a querer visitar la romana Esa es la realidad Señores, vamos a hablar del martes 13 Líder Yo puse un comentario Si el martes 13 Era Mito O una realidad Tu sabes que los martes 13 Hay mucha gente Que coge el martes 13 Y viernes 13 Para allá trabajar Los centros de brujería Hasta para no bañarse Ah, exactamente Se cogen y dicen que no Que no se van a bañar Porque Que se levantan con un broche al revés Exacto, un pantaloncillo Y una vaina En tu percepción Que tu entiendes Que sea martes 13 El martes 13 es como mito Un sinnúmero de religiones Y sectas Ajá Y pueblo Como la gente lo pueda entender Sí Han cogido el martes 13 Como un día no favorable El martes 13 un día como de mala suerte De mala suerte Si era de mal Malajurio Sí, martes 13 Como dice el dicho Ni te casas ni te embalas Ni te casas O sea, si te ven yola Martes 13 Quédate Vete el 14 o vete el 12 Exacto Que no te coge el viaje dentro del 13 Exactamente Y han cogido eso Pero yo pienso que eso es mito Eso es mito Eso es mito Pero a nivel de hechicería Hablando ya crudo De trabajo espiritual Tú entiendes que influye el día Realmente Tú sabes que lo de Las 21 divisiones O los trabajos De las ciencias ocultas Es un asunto de fe Eso es así Todo va de acuerdo a lo que tú crees Si tú crees que el martes 13 no te favorece No te va a favorecer Vete el 14 Vete el 14 Pero si tú crees que a ti te conviene Como persona espiritual El martes 13 fluye el 13 Correctamente No me va así Señores y oigan una cosa Que esa costumbre del martes 13 Viene de Europa De Grecia España Y esos lugares Cuéntame un poquito Si usted puede Es lo que le estoy diciendo Que nosotros estamos usando Utilizando mucho Eh Esos días específicos Esos días comerciales Vamos a decir así Y está dentro de la religiosidad Pero que vienen De otro tipo de tradiciones Y nosotros lo hemos adoptado Lo hemos adoptado aquí A lo que se llama la República Dominicana Porque el dominicano Si tú te fijas El dominicano Adota toda la cultura Todo lo que cree que le conviene Lo último que yo he visto Es la televisión Dominicana El Black Friday Y los programas de televisión Lo hacen normal Igual como Y lo simulan Como si fuera en Estados Unidos No pero aquí hay un truco Con el Black Friday ¿Cuál es el truco? El truco El truco Que están pasadas de tiempo Y lanzadas ¿Me entiendes? Wow Supuestamente te dicen Que esto costaba 500 pesos Y te la guardan En esa mercancía Que ya tenía que estar En 290 280 Y ese día te la sacan En 280 290 Que es el mismo producto Pero más viejo Más viejo O sea que el consumidor Siempre lleva la de perder El consumidor Señores Ustedes saben que nosotros Somos de la Romana Y nos conocen mucha gente Por eso ustedes no van a ver A cada rato saludando Gente parándose Y esa cosa Eh... Sin ir... Eh... Sin salirnos del tema Hay una denuncia Que yo quiero hacerle Al Ministerio de Trabajo Señores Y a todos esos institutos Que tienen a ver con... Con... Con ese tipo de... De enseñanza Y de preparación Con cultura Con cultura Exactamente Y de preparación a los jóvenes Para irse a trabajar Específicamente al hotel El famoso... Eh... ¿Cómo que le dicen? ¿Cómo que le dicen? Eh... Yo voy a hacer un... Cuando se van a trabajar 15, 20, 41 días Ok, ok, ok ¿Una pasantía? ¿Una pasantía? La famosa pasantía Sin disfrute Sin disfrute El Ministerio de Trabajo, señores La Presidencia Y todo lo... 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 Lo concerniente Lo que tenga a ver Con esa parte Pongan carteles de asuntos, señores Yo tengo una información sobre eso Ajá Pero no la tengo desarrollada Por eso no me voy a atrever A hablar Ampliada Ok Para otro momento Yo te la voy a ampliar Ok ¿Qué sucede? Un joven Demora 6, 4, 5 meses en un instituto Preparándose para ir a trabajar a hotelería Eh... Sea de camarero Sea de... 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 Él se va al hotel ¿Qué pasa? Él duró 6 meses Los padres pagándole pasajes Los padres Dándole diásticos Muchos muchachitos Y jóvenes Muchas veces se van sin comer ¿Se van a pie? Muchos se van a pie Muchos se van a pie Muchos se van a pie Porque no tienen las condiciones De pagar un pasaje diario Para ellos prepararse En esos cursos técnicos ¿Qué pasa? Cuando le llega el momento Cuando le llega el momento Que supuestamente De parte de los cursos técnicos La compañía lo llama Y le dice que vengan a hacer el... ¿La pasantía? La pasantía Los muchachos se van animados Y se van a hacer la pasantía ¿Pero qué pasa? Cuando se van a hacer la pasantía Hay un problema 41 días sin cobrar Levantándose todos los días A las 5 de la mañana Levantándose todos los días A las 5 de la mañana Con la esperanza De que La empresa hotelera Le va a dar el empleo ¿Pero qué pasa? Ellos se mantienen El año entero Vienen otros remanentes Trabajándole gratis A la empresa Se sirven 16 Despachan esos 16 Después de 45 días Lo vamos a llamar Y reciben otro 16 Y no lo llaman nada señores Entonces yo entiendo Que las otras Pero yo me atrevo a decir Como que el instituto recibe algo Yo le beneficiarse Porque una vez yo escuché Que se estaban quejando de eso No, no, le beneficiarse totalmente Porque Un comunicador de aquí a las Romanas Estaba llamando la voz de alerta Acerca de eso Porque no puede ser posible Que una institución Los institutos principalmente Vayan y Y no hablen Ni hagan nada Que tengan que hacer Y los jóvenes Se estén explotando Los jóvenes Se están explotando Totalmente Pero la mayoría de jóvenes La mayoría no En su totalidad Están felices Con esos 45 días Porque tienen esperanza Tú le estás dando esperanza Y su primera experiencia De la voz Su primera experiencia 41 días Trabajándole gratis A esas empresas millonarias Y el gobierno Y las instituciones Que tienen a ver Con el Ministerio de Trabajo Por lo menos un medio sueldo Había que sacarle Para el pasaje Sí, un medio sueldo Por ejemplo Vamos a suponer Los muchachos que viven Vamos a decir En Villaverde Esos jóvenes Que viven en Villahermosa En Villa Caoba Que tienen que levantarse A las 5 de la mañana Porque entran a las 7 de la mañana A trabajar Pagan pasaje diario Calcula tú pagando pasaje Dida y vuelta Diario Que sería de ti Entonces cuando te llegan Los 41 días Te dicen que te van a llamar Y no te llaman nada Porque Vienen otro equipo Y simplemente Los que van a trabajar gratis Y si se queda uno o dos Fue porque hizo su diligencia personal Exactamente Entonces que hay que hacerla Exactamente La diligencia personal Buscar alguien de adentro Y hacer hasta cierto tipo de acuerdo Exactamente Económico Pero es un tema que puede latimar mucho Y como no tenemos datos así precisos Exacto No vamos a ampliar tanto sobre ese tema Correctamente Pero ahí está el llamado que usted hizo ya Si Yo entiendo que las autoridades Deben tomar carta en el asunto Porque es un abuso Que están haciendo con la juventud Las empresas hoteleras Están abusando totalmente De nuestros jóvenes Están abusando No solamente físicos Sino también están acabando con los sueños De cada una de esas personas Que ellos crean una expectativa en su cabeza Y al final Lo que es Ah Lo vamos a llamar y se acabó ahí Señores En otro tenor Vamos a hablar de los temas de los lagá Comandante Viene Semana Santa Viene Semana Santa ahí Viene Semana Santa Viene Semana Santa Uno siente como alegría Y al fin Y también Con temor Y preocupación Preocupación Porque usted sabe que viene Semana Santa Y hay un sinnúmero de personas Que ya tienen su vuelo comprado Tienen su pinta Tienen su botella de whisky apartada Otro tiene su caja de cerveza apartada Otro viene a vacacionar Y a la vez a gozar lo que Semana Santa Exactamente Pero pasa algo Hay un grupo de personas Que apuestan A resolver sus problemas personales En Semana Santa Yo digo líder Si usted tiene un problema personal con alguien Que resolver No hay que esperar a Semana Santa No hay que esperar a Semana Santa Resuelva su problema personal Antes de Semana Santa Porque en Semana Santa Hay demasiadas personas haciendo sacrificios Correctamente Económicos Espirituales Familiares Porque no me digas tu Que un dueño lagá Sale con su familia Sus hijos Su esposa A ver el servicio que él entiende que debe dar en Semana Santa A cumplir con algo que él tiene como un compromiso de él Pero que venga un desaprensivo Sin medir palabras Concho A troncharle a Semana Santa Y normalmente Esas personas que están Vamos a decir eso antisociales señores Son gente que no son de gaga Pero la palabra antisocial no es una ofensa No Hay muchas personas que te pueden ofender No es una ofensa No, no Es que tú no cabes dentro de la sociedad Tú no cabes dentro de la sociedad Porque Entonces tú mismo te has dado ese nombre antisocial Exactamente Si tú señor Señora Tú no sabes Cuánto gastó el dueño del gagá Tú no sabes Por ejemplo Mayoría ahora De los dueños del gagá De los gagá que se están haciendo ahora Y de los que se hacían antes Normalmente traen Hay un trasiego De hermanos haitianos Que son los músicos Sí, sí Hay una exportación ahora Exactamente Exacto Exacto Tú no sabes bajo qué sacrificio Ese dueño del gagá Está haciendo su compromiso Entonces tú por detrás Armando un plan Malévolo Para tú hacer una desgracia Y para que todos se queden gagá Le voy a mandar un mensaje directo A ese tipo de personas Yo quiero que le quede claro a ustedes Nosotros notamos en el 1960 Que no habían cámaras Gracias A las redes sociales primeramente Y luego a su influencia de Ghetto Gagá Nosotros Introducimos Podemos decir así Porque fuimos los primeritos Que se burlaban de nosotros Cuando traíamos una cámara Hasta nos decían Eh, no me pongan la cámara Yo no quiero salir Que qué sé yo qué Nosotros fuimos los primeros En incentivar De que la cámara Esté en el de Gagá Y que sea documentado Le voy a mandar un mensaje directo a ustedes Sepan bien lo que ustedes van a hacer La vida que se pierde en un gagá Vida que usted tiene que pagarla Porque lamentablemente Donde quiera De cada 10 personas que van a un gagá 9 tienen teléfono en la mano grabando 9 personas tienen teléfono grabando Y no obstante eso Si no es que tú No es que tú Vas a desgraciar una vida Tú te vas a desgraciar la vida tuya La vida del dueño del gagá Y la vida de muchas personas que están alrededor Exactamente Porque sacar un gagá cuesta dinero Cuesta dinero Cuesta sacrificio Cuesta De gasto hasta familiar Porque tú sabes que a veces La esposa le dice al esposo El dueño del gagá Yo estoy salto de esto ya Sí Y no es que no quieren salir Por cosas que se dan dentro del gagá Déjame Te voy a poner un ejemplo Una vez nosotros andábamos en calle 13 Y encontramos un gagá Un batecito ahí que pertenece a San Pedro Eh... Mojarra Fue Mojarra Gautier Ah Gautier Gautier Y se quería armar un problema Ajá Y un muchacho de Consuelo Que andaba con un gagá Hizo todo lo posible para evitar el problema Guau guau Que en paz descanse Eh... Eso fue... El nieto de la longeva Ah... Del gagá de Titante Ah... Saludos vida y salud Larga vida a Titante Y a la familia Y a la familia El chico cuando yo le pregunté Loco y por qué tú estás evitando tanto ese enfrentamiento Si él te está agrediendo Que quiere enfrentar los gagá Él dijo no loco Este gagá es de compromiso Exactamente Mira a mi abuela Mira a mi hija Mira a mi esposa Mira a mis hermanos ¿Cómo llego a mi casa sin uno de ellos? Exactamente Entonces dueño de gagá Tú que eres un líder Eso es que mi música está más buena que la tuya Eso no hay que pelear por eso No Vamos a hacer música Y luego los sonidos se van a comparar Exactamente Porque siempre has usado que un gagá es mejor que otro Siempre has usado Toda la vida, toda la vida, toda la vida Toda la vida es más fácil Hay audiovisuales Exactamente Que tú puedes comparar con el sonido Con las vestimentas Exacto Con la forma de convivir el gagá dentro de los pueblos Y como entró un gagá ¿Cuál gagá fue mejor? Exactamente No tenemos que ir a los personales De agredirnos Y un llamado No tenemos que hacerle llamado a los seguidores Ajá Por eso es un seguidor Sí Hay que hacerle llamado a los que se creen líderes A los que se creen líderes Que le muerden su liderazgo ¿Cómo? Llamando al civismo Al buen comportamiento Coño, porque no es posible que todos los años Tengamos que luchar con esa pendeja De querer Ah, no, que si yo te encuentro por ahí Por la República Dominicana grandísima Exacto ¿Por qué? Pero ¿Por qué tenemos que encontrarnos? ¿Por qué tenemos que encontrarnos? ¿Por qué? No, y esperar Precisamente Semana Santa Para desbaratar a los gagá Aunque tú eres una persona devota De gagá Supuestamente la Bum 21 Division Exactamente O tú quieres decir que tú eres un oportunista Sí Que está esperando oportunidades Que tú andes empandillado Y encuentras un infelizor de agredirlo Exactamente Entonces Lo que le quería decir es eso Usted Usted Que se cree Superman Y usted entiende Y usted entiende que usted tiene Problemas O diferencia con una persona No espere De desbaratar el dueño de gagá O el gagá un dueño Llámelo a capítulo O x gagá Llámelo a capítulo Un romo Fulanito quería 200 pesos en tu mano Y armó el bochinche Pero líder Estamos hablando de música y gagá ¿Verdad? Ajá Si tú formas un gagá Y yo me formo dentro de tu gagá Como buen músico Como buen mayor Como buen preparador de servicio Y me voy No lo veo en enemistad entre nosotros Y hay enemistad por él Yo debo sentirme agradecido Que yo tengo un hijo Que va a crear otro hijo ¿Me entiendes? Ya que fui padre tuyo Me voy a convertir en abuelo De los próximos que vienen Exactamente ¿De dónde vienes tú enseñando? De mí Tú aprendiste de mí Eso no es para llevar a la gama Si no para sentirme orgulloso Es que hay Lamentablemente Y también déjame terminar Esto es cultural Él aprendí Debe sentirse afortunado Que aprendí de ahí Es el problema Ahora viene Con su esencia propia Porque tú me enseñaste Haz un poloche Pero yo no tengo que hacer un poloche negro Ni un poloche blanco Yo puedo elegir el color de tele Hacer el poloche que yo quiera Correctamente Y si el hijo hace el mismo color Del poloche que tú tienes Es porque me gusta lo que tú hacías Tú debes sentirte alegado Porque es un aprendizaje Entonces yo entiendo que Ejemplo Se va Mondife Salud a mi hermano Mondife Se va para Haití Nosotros entendimos que Mondife Es un vacío Sí Pero mentira No hay vacío ya Ahí viene Ticen para la calle Viene Ticen Julio Tiyan Julio Tiyan Kelvin no sé si va a salir Todavía no se sale No se sale Al menos nosotros no tenemos la información Sería bueno que salga Kelvin Que salga a todos esos muchachos Que tienen cagas nuevos ¿Por qué? Están enriqueciendo la cultura Va a haber más diversidades O sea va a haber La gente va a tener emoción Líder en el pan de coger Correctamente Si yo entiendo que Giovanni Está en el Cebo Y yo no me quiero ver con Giovanni Yo me voy para Liguera Porque en Liguera está a Kelvin Exacto Si yo entiendo que no quiero Ver a Juancito Que está en el de Kelvin Yo me voy para Bate Nuevo Que voy a encontrar El de Tiyan Exactamente O el de Negrito Picante en Cacata Exactamente Mientras más diversidad Y más enriquece la cultura Y hay un detalle Que este año Como tú estás diciendo Hay mucho gagá Hay unos cuantos Que todavía No se sabe No se sabe Que yo soy de la persona Que se está bregando Se está bregando con espiritualidad Y hoy tú dices una cosa Pero los espíritus Te obligan a hacer otra Si es un asunto espiritual Nosotros somos personas espirituales Es un asunto espiritual Entonces este año señores Se va a agregar unos cuantos gagá Pero que pasa también Nosotros estamos llamando A las personas antisociales También debemos hacerle un llamado A cada uno de los dueños de gagá A los líderes Los líderes Los dueños de gagá Señores Dueños de gagá Como siempre Como cada año Nosotros venimos diciéndoles Tras en pauta Usted tiene un antisocial en su casa Que le está llevando Lleve y trae Con chime Con chime Vaya la realidad del asunto Y lo más factible Que usted debe hacer Es sacar el problema de raíz Y es mentira Ningún dueño de gagá Quiere problema nada Comando Pero es que si yo no te maté Un familiar Yo no te quité algo valioso Preciado Yo no tengo problema contigo Exactamente Porque yo estoy haciendo mi diligencia Yo estoy haciendo tu diligencia Exactamente Entonces Si usted tiene un antisocial Usted lo tiene al lado Y tú le dices Mire Compórtese Que no es Semana Santa nada más Exactamente Y yo a mí me preocupa ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me duele De verdad De verdad Que yo escuche Que una persona En Guaymate Le pasó algo Es un gagá No Y va en este tiempo Y va en este tiempo Que a una persona Le pasó Aquí en la romana Aquí en la romana O que a una persona Le pasó una desgracia En consuelo Señores Eso va en deprimento De nuestra cultura Esas son las cosas Que no permiten Que nos reconozcan Porque cuando No nos quieren dar un permiso Nosotros queremos compararnos Con la iglesia Automáticamente Pero ahora Yo nunca he ido a una puñalada En una campaña No Pero nosotros Porque somos descendientes de África Eso es mentira El mismo derecho Que tiene un blanco aquí Supuestamente Lo tengo yo Lo tenemos nosotros Yo he tenido todas las oportunidades Que puede tener un blanco Correctamente Aquí en la romana Entonces con eso le digo Que el mismo derecho Que tienen los evangélicos cristianos Hacer actividades Nosotros las tenemos Ahora bien No tenemos el mismo comportamiento No tenemos el mismo comportamiento Y yo tengo Yo soy abanderado de esa palabra Cualquier cosa Que pueda salvar una vida humana Hay que detenerlo Hay que detenerlo Hay que detenerlo Por más buenos religiosos Que sea un gaga O que se yo que Si eso promueve A que se pierda una vida humana Eso hay que prohibir Una vez yo te dije a ti Que a mi entendimiento Al gaga en la calle A quien no le queda 5 años Es verdad Por como nosotros No comportamos Pero nosotros Reconociendo que nosotros Somos los culpables Somos los culpables Es que es una campaña No nos comparemos con los evangélicos Es una campaña Yo lo digo Porque yo he escuchado hermanitos Queriendose comparar Con los evangélicos Ellos hacen una campaña Hacen bull Hacen lo que sea Vociferan Pero no sale nadie Con un botellazo de ahí No sale Entonces ¿Cuál es la diferencia? Que ellos presentan vida Nosotros no presentamos vida Exactamente Nosotros ponemos vida en riesgo Por como nos comportamos Realmente Bueno Yo entiendo que Y disculpa que yo me salte Porque tu sabes que Es un tema que me molesta en verdad No me preocupa loco Escucháis que Natal Pan Ejemplo el 12 Que estaba aquí anoche Con nosotros compartiendo Y el otro chico Que es director de la banda Saludo a mi hermano Coqueto Y al 12 Muchas bendiciones Sí Nosotros estábamos compartiendo Con el 12 Él vino aquí Y son de diferente gaga Pero un día anterior El sábado El 12 nos recibió allá Exactamente Al depolinar Sí Entonces el 12 no se quedaba lado El 12 vino para acá Buscar sus revanchas Exactamente Y compartimos Hablamos de gaga Hablamos de la vida Hablamos de todo Y fue chulísimo Saludos Coqueto Uno de los jefes De la banda de allá De San Luis Muchas bendiciones Yo no he escuchado Ni que Pochi Familia No 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 Diga que el chaval Andá buscando a Rubi Perdón A Rubi Cariño no Que está penecido Perdón A Rubi Cariño no A Teodoro Pertale Sacaría de TV Te voy a matar Porque hay un tema bueno Que tú tiraste Esa bachata tuya Dicen que igual que la mía Sí No señores Vamos a dejar esa vaina Vamos a dejar esa vaina señores Y vamos a cuidar este género Para que cuando lleguen los días Que necesitamos los permisos No nos niegue Exactamente Bueno Señores Eh Son temas Que uno lamentablemente Debe tocarlos Debemos anunciarles Y Perdón perdón Sigue Semana Santa Hay cosas buenas que no lo hemos resaltado Sí Sigue Semana Santa Sí Julio Dillán ¿Cómo tú ves muchachos? Eh Quiero felicitar a mi gente de Maldalena ausente Gracias por la oportunidad De poder Dámela Entrégame ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo palabras para decirlo Eh Dame la oportunidad De yo ser Eh El proyecto El camarógrafo oficial De Que mi proyecto sea que transmita Lo que pasó esa noche en el TV Lo que sucedió allá en Semana En 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 Maldalena ausente señores Bonito Eh La participación de Marino Catellano De Marino Catellano Apoteósico Loco Ese tipo de batata cualquier matrimonio No, 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 no Felicidades Marino Tú salas de tu casa feliz y te das cuenta que tu mujer no te quiere Después que tú Vale, bachaste por Catellano Señores, felicidades Que músico, que músico Cantante Nítido Felicidades a A A los A los A los organizadores del evento De 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 Maldalena ausente De verdad Eh Para mi fue Fue muy, 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 muy emocionante Gratificante Si, gratificante Tener la oportunidad de compartir Con las personas que me vieron nacer En mi tierra natal Maldalena Gracias El año que viene Si Dios quiere Vamos por más Y como tu te sentiste al ver tantos chicos realizados ahí En realidad Como que la vida no le iba a favorecer Tu sabes algo Comando Eh Cada cierto tiempo tu sabes que a mi en lo particular me gusta ir a los batalles Porque Cuando tu Reconoces de donde tu vienes Tu Sabes para donde va Tu te mantienes con los pies sobre la tierra Y sabes para donde va Y sabes para donde va Y sabes para donde va también Entonces Me sentí bien al ver tantas personas Que vinieron de un bateo Hijo de 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 bracero A los que nosotros le llamamos cañero Los picadores de caña A los que mucha gente de nigra Haitiano del diablo A los que mucha gente habla De efectivamente Que vinimos a coger el país Que eso haitiano del diablo Que esto Señores Y ve Hijo de bracero Hoy realizado Tener otra Posición económica Y educacional Eso es algo que te llena Y tener familia Y tener familia Porque el éxito mas grande de un ser humano Es tener una familia Tener tu familia Y tus amistades Y lo peor es tu ser un rival Y que no te quieran Coño eso es terrible Y cuando yo llegue Alli al bateo Yo vi un sin numero de gente Que me avasallaban Y me decían Giovanni yo te sigo Tu estas haciendo un trabajo maravilloso Nos sentimos orgullosos Que tu seas de aqui del patio Que tu seas de aqui del bateo Eso me lleno Pero en un momento Yo me fui a sola Yo hasta llore de la emoción Porque fue algo bonito Y de verdad Agradezco masivamente A la gente de Magdalena Vuelvo y repito A todos los organizadores Josefina Y a los otros organizadores A las personas que están fuera del país Que fueron parte de eso A las personas de aqui Que en algún momento Colocaron su grano de arena Anónimamente ¿Eh? Anónimamente porque hay muchas personas que dan Exactamente Felicidades Y esperemos que el año que viene Podamos hacer mas Eh Volviendo al tema de Magdalena Y de Julio Tillar Señores Ese muchacho Tiene muchos años Eh Pero en el Este 16 sale la entrevista de él La biografia de él Donde le esta explicando Su vida Pero yo creo que este año es de él Pero háblame el gaga La música de Julio Como tu la ves Buenisimo Y Julio va para la calle este año Va para la calle si lo quiere Va para la calle Esperemos en Dios que así sea Porque el tipo Si no me equivoco En un año mas Va a ser parte de la cara de la romana Por lo que esta sucediendo A nivel de gaga A nivel de gaga comando A nivel de gaga Pero entonces el negrito picante tiene un problema Ajá Un problema para el negrito Y una alegría para nosotros Porque que paso Y una competencia Va a tener que apretar más Pero una competencia sana Sala Porque es gaga y es música Si Porque Aunque el negrito picante otra línea Pero es gaga Exacto Es gaga Entonces que Él se va a apurar para que lo de él salga mejor Exactamente Cuando tu estas solo en algo Tu te sientes cómodo Si A veces yo digo Que tu te sientes como muy cómodo Que tu te sientes solo No, no No te diga Y yo te digo Pero que lo que estas haciendo No que es esto Y yo digo No, no te sientas cómodo Si Hay que seguir trabajando Es que la competencia que te impira Eso es lo que impira Que uno sea mejor persona Porque una persona como Youtube O presentador de lo que sea Cuando tiene una competencia Estudia tu competencia Si Y ve lo positivo que hace tu competencia Y lo negativo Para tu no hacerlo Y lo negativo tu lo obvia Hey Señores Disculpenme Señores Esto es el aire libre Entonces que te digo El negrito estaba casi solo No, no Pero esta Sentilí también Que de aquí de las romanas Si Ellos se vieron más para los batallas de una vez Pero yo supongo Como que el gaga de Julio Yo lo veo más romanense que otra cosa Exactamente Porque nació dentro de las romanas Si, si Sentilí viene de los batallas Si No, no Julio Tillán también viene de los batallas Con el gaga Si Bateo 80 Pero él viene con el gaga formado del 80 Si No coño Para un veterano Pero yo te pienso que Julio es novato No, no, no es novato No Ay coño Todo va a ser novato del año de las redes sociales Pero ya el hombre tiene su nombre hecho Pero si haciendo ese tipo de gaga es el novato Pues venía con ese mismo ritmo Ya él tiene unos años incursionando en ese ritmo de gaga Que es el ritmo de Mondifez De Ticen Betén Exacto Ahora tú sabes con lo que yo estoy de acuerdo contigo Que en el gaga a lo que nosotros le llamamos tradicional No de bambú porque si tú te fijas Julio Tillán tiene 7 bambú Mondifez tiene 7 bambú, Betén tiene 7 bambú, Ticen tiene 7 bambú O sea que ya el gaga que podemos decir El gaga de canto Poco a poco está desapareciendo, quedan pocos De lo que yo puedo recordar hay tanta gracia Que ellos cantan todavía Pero como tú encuentras en un batey, un bambú 8 de la noche Diablo, coño Yo me quiero volver loco Y 3 cornetas No nos vamos Tú piensas que un banzán fue el que viene para divertir No nos vamos Porque si tú supieras Es como más arrítmico Sí O sea los lazos de los cortes son más, menos prolongados Exactamente Tú sabes que cuando tantas cornetas tienen que esperar más o menos ¿Me entiendes? Sí Que suene la quinta, por ahí es 3 cornetas El golpe es más, pum, pum y 3 te da más en un momento Sí Pero hay algo Hay algo que A mí, todo el mundo sabe que a mí me gusta mi gaga cantado Que a nosotros particularmente nos gusta el gaga cantado Tú eres antiguo Tú eres antiguo A mí me gusta mi gaga sumar A mí no me metes jabón, me metes antiguo Yo estaba equivocado Yo estaba equivocado A mí me gusta que esté ahí No es verdad que yo no tengo Ya tú no tienes No, 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 ese favoritísimo Exactamente ¿Viene un gaga moderno o viene el que no? Cualquier gaga que venga con un buen sonido Sí Que se lleve bien A mí me gusta Exacto Porque es que es música Exactamente Y como se dice, para los gustos, los colores Hay diversidad Si el negrito picante dice, yo voy a cambiar Yo me voy a quitar con él Porque queremos ¿Por qué San Luis a pasar de los años sigue siendo San Luis? Nunca ha cambiado su esencia Ha ido modificando Sí Que es válido Pero bajo... Sí, no, no, pero bajo su misma esencia sigue San Luis Su misma esencia De su música y lo espiritual Y quiero aclarar algo El otro día muchas personas se ofendieron porque yo dije Que dentro de su línea como San Luis no hay Pero qué pasa Oye bien, antes que tú digas algo Oye lo que sucede Si ustedes se fijan ahora mismo El tipo de bambú que se está tocando El ritmo de San Luis El ritmo de San Luis Si tú te fijas Desde que empezó Al menos hasta donde yo tengo su razón San Luis tiene Bleo tiene en la mano de Bleo 33 años Haciendo gaga Y no han cambiado el ritmo de bambú Tal vez han cambiado unos tonos Algunos golpes Exactamente, pero si tú te fijas La esencia cruda de lo que es el gaga todavía Ellos la tienen El pi va a salir Ellos la tienen Ellos la tienen Entonces, ¿qué pasa? Dentro de lo que tú haces Si tú eres el mejor En lo que tú estás haciendo Yo no puedo ser mequino Yo tengo que reconocerlo Ahora bien Dentro de la línea del gaga de Betén De Mondife De Julio Tillán De Ticén Si tú te fijas Hay una similitud Pero cada quien tiene su propia esencia Si, tiene su esencia Cada quien tiene su propia esencia Pero cuando tú llevas al gaga de San Luis Cuando tú llevas al gaga de San Luis Tú no tienes compararlo como con otro gaga En la línea de ellos No, hasta ahora no Pero alguien viene haciendo un trabajo similar Que se parece en el sonido ¿Quién? Que el sonido era similar Ahora, si Dios lo ayude a la 21ª División A sacar su gaga No, no Pero hay un detalle Sí, ajá, sí Disculpa Y lo formaliza ese sonido Ajá Es una competencia Es una competencia No, pero... Pero es que... Oye lo que pasa Donde yo digo Que la competencia no es mala Es si tú sacas tu propio sonido Y tú haces tu propio tono No, no Es normal No, no, pero oye lo que pasa Que tú, por ejemplo Nos vamos al ritmo artístico Sujeto y Omega Omega Para mí Omega es mejor Y si nos vamos por ahí Tú vas y si no Sujeto es mejor Todo el gusto es popular Pero ¿Qué pasa? Tienen diferentes sonidos No, pero... Es el merengue como quieras Vamos a la base Es merengue, pero... Pero yo me refiero Espérate, vamos a debatir el tema ¿Tú te vas a hablar a mí entonces? Ah, dale, fluye Vamos a la noche y llego a hablar Fluye Oye lo que pasa ¿Tú ya lo hago, por favor? Señores, estamos en vivo En la música, líder Todo está hecho en la música Sí Un buen músico ¿Qué es lo que hace un buen músico? Ajá Escuchar música Correcto Y tú coges un chinde aquí De esta base rítmica Sí Tírala, tírala, tírala No, no, que la tire Estamos en vivo, señores Y tú coges un poquito De una base rítmica Ajá Y un sonido Ejemplo, yo saco un gara Ya yo sé de sonido Y digo, dame ahí para San Luis Oye, escucho un poquito de gara de San Luis Sí Voy para el de Monifé O escucho un poquito del de Monifé Ajá Y cojo pan de Betén Escucho un poquito del de Betén Sí Y después me mando pan de Apolinar Que tiene una música Y escucho un poquito del de Apolinar Yo creo un sonido Ajá Pero el que sabe de música Como me estoy escuchando Es iriado Porque miren en el fondo San Luis hace eso Sí O en el fondo Monifé hace eso Exacto Porque música y todo está creado Sí No es que tú eres un clon Ajá Sino es que para tú crear música Ya todo a nivel de música está hecho ya Está hecho Pero hay un detalle Eh Ellos también Lo que están haciendo los muchachos Los muchachos que están tocando también Pero Yo no puedo parecerme Yo tengo que crear mi propia marca No, porque se va a ir Se va a ir formalizando Exacto Pero yo tengo que Yo tengo que crear mi propia marca Pero loco Yo he escuchado bachata Ejemplo de Fran Reyes Ajá Que cuando suena una canción igual que la de Antonio Santos ¿Cuál? Eh, eh, eh Coño yo tienen dos bachatas que son similares en sonido Los que somos bachateros más o menos entienden ¿Cuál? ¿Cuál sabe de eso? Que cuando empieza bachata tú dices Coño, pero este Antonio Santos es Fran Reyes Y después que tú distingues la voz Tú dices, ah no, este fulanito Yo no recuerdo esa bachata de Fran Reyes Que se parece mucho a una bachata de Antonio Santos En el inicio Pero no es lo mismo Ok Entonces, a nivel de música siempre va a ser música Exacto No es que tú me copias o yo te copio Siempre va a ser música Para mí No, 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 no Eh, vamos a ser sinceros No, yo soy sincero Escúchame Lo que yo entiendo Los muchachos también La gente de Kelvin Pero, ¿qué pasa? Todavía no se ha creado un ritmo Que no se parezca a los demás Por ejemplo, San Luis Yo estoy seguro Yo estoy seguro Pero si tú escuchas el de la tibonía No, no, eso te iba a decir Se parece el de San Luis O San Luis se parece el de la tibonía Eso te iba a decir Que puede hacer Que corroborando con lo que tú dices Puede hacer que San Luis copió a otra gente No copió Coge bases rítmicas Exactamente Y forma su ritmo Exactamente Coge una base Copia un pedacito No diga copiar No, hay No, hay No, hay No, hay Señora Si vamos a debatir el tema Debo ser sinceros No, pero no diga que copiamos Pero yo entiendo Cada quien tiene que ponerle su esencia Se le pone Y a los muchachos Es un consejo sano que le voy a dar a los tigres de Kelvin Si ustedes van a hacer su gaga Y pretenden fluir Es bueno Que ustedes cojan la base de San Luis Háblame como músico No, está bien Para comprocentes No, no Es que la base bíblica es esa Está bien que tú cojas la base Pero tú tienes ya que crear tu propio tema En el camino Y creando un sello tuyo Tienes que crear tu propio sello Exactamente Porque por ejemplo Ahora mismo El merengue es merengue Pero tú vas a escuchar a A Sergio Valga A Sergio Valga A Sergio Valga Tú vas a escuchar a Juan Luis Guerra Y hay distinción Tú vas a escuchar a Omega A La Hassá Tú vas a escuchar a A Sujeto Y todos ellos tienen su propio sello Y están haciendo el mismo tipo de músico urbano Empieza con mi tambora Tú vas a escuchar como quieras Exactamente Que cada quien crea su propio sello Sigan para adelante tirando Y ojalá que saquen el gaga Ojalá que yo saquen el gaga Porque vamos a tener más diversidad Exactamente Que Dios y la 21 División de la Fuerza Le permite saque el gaga Y él saque su gaga Ahora se van a sentir contentos Estamos hablando de ellos Estamos hablando de los gagas No, porque nosotros somos gagacitos Ellos ya han reclamado eso Es que no hay nada personal No, no, con nadie Si tú me sientas aquí Y me dices mi Dominic Vamos a remeter contra Juan Luis Yo no me voy a sentar aquí No, no, no Porque yo nada Que tú estás haciendo como ser humano Para tu desarrollo espiritual Y luego para tu ingreso económico No se puede criticar Yo no te puedo criticar No, real Yo sería un tonto Porque voy a criticar al que delinque Y voy a criticar al que trabaja Exactamente En que yo estoy Exactamente Entonces el día que tú me digas Mire que vamos a caerle arriba a Fulanito No, no, no Exacto Y tú sabes que Tú sabes que nosotros no nos amamos eso Y yo Y yo jugué a ver si Jan vaya para la calle Ah, Jan Bávaro también Tiene ese sonido también El sonido de Montifeiro muchacho Sí, Jan Bávaro Jan Bávaro Saludos a mi hermano Jan Bávaro Yo no podía enfrentar ese gagá de frente Es bueno O sea en Semana Santa Porque tú sabes Tú eres un veterano de gagá Y yo soy un veterano de gagá Sí Yo también estaba en el 8 años Desde que me daban pena Por llegar a la cueva de camino Antes que nosotros entremos ahí Quiero terminar el tema del gagá de Kelvin De la marca Nosotros no lo estamos diciendo para atacarlo Es para que ustedes mejoren Por ejemplo San Luis Puede tomar la base como tú dices De otro tipo de gagá Pero San Luis tiene su sello Sí, pero por los años tiene su sello Entonces La 30, tú escuchas la 30 La 30 tiene su sello Pero dale la oportunidad Cuando yo salgo de Semana Santa Yo estoy seguro Que ellos están planeando cositas buenas Sí, sí, sí Tú sabes que esto Y ahí yo te iba A decirte que tú eres un veterano Y yo soy un veterano de gagá Tú sabes Que hasta el jueves santo Sí O el viernes en la mañana No se sabe qué gagá tú eres Tuve un tipo vuelta al daba al diablo Un gagá Tocando y haciendo maromas Y el viernes santo Tú no lo hallas ahí Tú no lo hallas Pero oye Oye la vaina que Que Aparte del dinero Jala Más que una brujería Más que un cel Adivíname Para que tú Para que tú me digas Que tú crees que jala más A otro gagá La maldita mujer La mujer Y perdón por maldecir Que te junte un gagá fácilmente Ey señores Déjame la cámara Para que la gente vean Porque si cuando ustedes escuchen los ruidos Ustedes entiendan Que esto es el aire libre señores Esto es el aire libre Eh Nada Mi gente Miren para que ustedes vean el clima Eh En breve momento Volvemos Esto es Movimiento Gueto Ay No pues Pues bien señores Estamos hablando Ya ustedes vieron el clima Eh Estamos hablando de tema De Semana Santa Y temas que nosotros entendemos Que son relevantes Porque hay muchos temas Que tal vez La gente entienda Que nosotros estamos hablando por atacar No nosotros no estamos hablando por atacar Nosotros somos un medio informativo Eh Y hacemos el trabajo de medio informativo Porque ah Ellos están sentados ahora Y simplemente No Nosotros vamos actividades Actividades por actividades Por ejemplo Eh Este año fue un gran Un año grandioso Entre dos mil veinticuatro Vamos a decir dos mil veintitrés Finales dos mil veintitrés De Kelvin Eh Nosotros participamos en la boda de él Y también participamos En su evento Que fue todo un éxito Entonces nosotros entendemos Que si se está haciendo algo Y nosotros podemos aportar positivamente Lo vamos a hacer Saludos hermano Kelvin Muchas bendiciones para ti Pero a mi me gustaría Y ve eso Que quien me saque su gaga Y que en consuelo O en cualquier lugar Quiqueya Cualquier lugar Guaymate Se encuentre con Leo Y se den ese saludo cordial de gaga Que es lo correcto El saludo cordial de gaga El saludo cordial de gaga El respeto Exacto Del uno hacia el otro Bueno y hablando de eso Que eh Bleu El último gaga Que participó en consuelo El vio a Melvin Saludo a mi hermano Melvin Muchas bendiciones para ti Y como líder hizo su parte Te quiero Como líder Bleu Hizo su parte Me robó el corazón Porque una persona Que es totalmente espiritual Pero yo te voy a decir algo El fue y le llevó el gaga A Melvin Fácilmente Melvin entendió Coño me van a hacer un foo Por lo que había en el ambiente El entendió eso Pero Leo demostró Que realmente El tipo espiritual El tipo espiritual Y Kelvin lo recibió Como hombre espiritual también Que fue algo bonito Y Melvin lo recibió Melvin hasta lloró Ojo a eso pase Entre Kelvin y Leo Que son dos tigres espirituales Así es Bueno señores Hay un tema Que no podemos dejar De tocar Antes de que nosotros culminemos Este podcast Una vez más Agradeciéndole A los A las autoridades De La Romana Miren el letrero Que nosotros tenemos De La Romana Algo chulo Algo bonito ¿Dónde dan la bienvenida? Si de la bienvenida De La Romana señores Esa es la entrada Agradecido totalmente De nuestro alcalde Tony Adame señores El hombre puede ser lo que sea Pueden decir lo que quieran de él Pero La Romana Hasta ahora Él ha demostrado Que él puede con La Romana A nivel de infraestructura Estamos creciendo Estamos creciendo Y si tú te fijas Hablando un poquito de Tony Rápido Es un tipo que 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 Él pasó ahí Y él vio que hay una calle Nosotros teníamos callejones Era Y todavía demostró que Son calle Y la abre Entonces que La Romana está creciendo Gracias también A la presidencia Que De De La República Dominicana Luis Sabinadel Y el turismo en general Que Nosotros Como presupuesto Nacional Nosotros fuimos los Segundo En inversión Detrás de Puerto Plata creo Si Puerto Plata fue el primero Oh Oh Vamos ahí Fuimos los dos más Los dos Los agraciados Los dos más agraciados Ustedes saben que Normalmente Los otros presidentes No voy a decir que no hacían el trabajo Pero Oye Y No por el mismo partidista Porque todo el mundo sabe quién era la Romana Y el voto de la Romana de quién era Exactamente Y nunca tuvimos como ese apoyo Exacto De esos gobiernos Porque tenemos un Villahermosa Que va creciendo De una forma Avancellantemente Pero nosotros no somos políticos señores Exactamente Nosotros somos observadores Y todo el que lo haga bien Como nosotros entendamos Exactamente Señores Vamos a seguir Eh San Valentín Bueno San Valentín No te rica Porque tú sabes mi opinión sobre San Valentín ¿Cuál es tu opinión, líder? O mi experiencia ¿Cuál es tu experiencia? Por los muchachos que me llaman Me dicen Me pasó esto O Me hicieron esto Señores San Valentín para Latinoamérica O los dominicanos Es una batalla para los dominicanos San Valentín ¿Por qué? Tú puedes desde San Valentín regalar El mejor perfume El mejor perfume A una chica O en tu condición económica Una pasora O una jipeta O un apartamento O lo que tú puedas En tu condición económica Ajá Pero el regalo tuyo Sea a la condición de ella Sea cual sea Un juego de bosses Tú quieres un pantaloncillo O un O un par de medias O un par de medias No te preocupes Entonces yo entiendo Ella te lo va a regalar Que las chicas deben enmerarse Pero Pero hay mujeres Hay mujeres que regalan cosas bonitas y buenas Pero Tú sabes que todo en la vida Es por números Es por números Ya yo sé por dónde tú vas La estadística no la ayuda ¿Me entiendes? Yo tengo una amiguita Que no voy a decir el nombre de Jela Ella me dijo Wow, mi esposo me va a regalar Un juego de apocentro Yo le dije Mami, ¿en cuánto te juegas por cento? Me dijo Anda entre los 40 A los 50 Y yo dije ¿Qué tú le vas a pasar? Él te enamoró de un reloj Y a ellos se lo pedí por Che Cuesta 27 dólares ¿Y cómo tú pones 27 dólares A pelear con 50 mil pesos? No Ahí yo voy a acuerdo contigo Porque hay un problema Las mujeres están pidiendo igualdad Pero a la hora de la economía No, para recibir A la hora de la economía Ellas son mujeres Ellas son mujeres ¿Pero qué pasa? ¿Y la mujer siempre necesita? ¿Tú supiste verdad? El año entero ¿La mujer siempre lo necesita? El año entero Es más, que el hombre de verdad Y que se fije en lo que la mujer necesita Pero yo entiendo líder Que si tú eres Ya hablando de personas que tienen su pareja fija Si tú eres Un tipo bacano en el hogar Que tú eres un tipo presente Que siempre está ahí Siempre está aportando Siempre está dando lo tuyo Yo entiendo que la mujer No debería esperar regalo ese día Porque es un día comercial Oye bien Oye bien Óyeme bien Refiriéndome a que si tú eres bacano No, pero si tú puedas Si tú puedas tomar un hotelcito Y está en las condiciones Date el hotel con tu mujer Un fin de semana También Se lo pueden regalar ambos Ese fin de semana Exactamente Pero que hay un detalle Pues tú eres lo que regalan lavadora El día de la muerte de amistad Yo regalo caro No, ni que lavadora Para que ella te lave tu sopa No, 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 no Yo regalo... Vamos a cambiar tu estufa El día de la madre La estufa que te va a cocinar Ni que eso regalo Y la lavadora que te va a dar No, no, no Yo normalmente Cuando yo estoy enchulado Yo soy un tipo bacano No, tú sabes recatar una mujer Exacto Tú me lo has comprobado Ni que hay gente que prendiendo veras No, no, no Que no prendan veras No, no Regalen buenos Regalen buenos No, no Fue cuando un brujo Me va a recatar a mi mujer Mentira A perder cuarto lo que tú vas Póngase a trabajar Y coja un San Caliente Y regale a tu mujer vaina bacana Regale a tu mujer vaina bacana Usted ve que ya le hace falta un carro Dele ese carro Y no agaten brujería Esa es la brujería que yo entiendo Que debo matar Regala buenos Regala buenos Desembolsillado Pero tú sabías que hay muchos matrimonios Que se iban a romper en tu día Y por un regalo La mujer le va a ser 5 años más al hombre Le va a ser 5 No te digas No te digas Oh, esta noche Hay mujeres que estaban pensando A recoger o de ellas No se van a ir porque ya Y el tipo hizo un lío Y le regaló chévere Y ella le va a parido un muchacho más Le va a parido un muchacho más Y de nada Se queden billones hasta el fin de la vida Es lo mismo que la navidad En la navidad hay muchas mujeres A veces que quieren dejar su pareja Pero como cuando me den vacaciones Yo voy a andar mi mamá sin un marido Si la prima mía tiene un hogar bien bonito Con tres muchachos Como para que yo sin un marido No se puede No se puede ¿Me entiendes? Entonces son muchas cosas que atan el hogar Que a veces Yo creo que lo que menos ata A una mujer a un hogar es el amor Yo creo O a un hombre Después de los tiempos Es que yo entiendo que el amor En sí El amor en sí La palabra el amor Debe ser relativa ¿Por qué es relativa? ¿Tú crees que existe el amor de hombre a mujer? Eh... Psicológicamente ¿Puedo hablar? Yo entiendo que una pareja de verdad Señores El amor de verdad Culmina en dos años Máximo vamos a darle tres Yo pienso lo que es un gobierno Cuatro años Cuatro años Y jalta ya ¿Sí? Si tú no te sabes manejar Lo que es un gobierno No te va a jaltar Oye, oye, porque yo entiendo que es relativo Y dura dos años Es que Lo primero es Que tú nunca acabas de conocer a esa persona Eso es uno No, porque la persona se va renovando Dos Tú sabes Tú sabes lo que es eso Tú te casas con una mujer ¿Qué pasa? El hombre siempre sigue Ah, que... Eh... Yo no sabía que esta tipe era así Que esta tipe era asado Pero el tipo viene con 60 mañas De cinco matrimonios atrás Y de su mamá Y... Y otro que... Que es una maña que más pique le dan a una mujer Que mi mamá me trataba así Que mi mamá me daba la comida así Pero mi hermano Si tú entiendes Que tu mamá te trataba de una manera Y ella no te tratando así ¿Qué es eso con su mamá? Ajá Y la saldosura No, pero entonces no la compare El cochón ¿Quién lo da? Entonces no la compare Tu mamá no te puede dar el cochón Pero que no la compare Bueno Que no la compare Pero ya en términos En términos ya fuera de relajo señores Yo entiendo que el amor Es como el fuego Si tú No lo cuidas Se te fue el gas Tú no lo vayas a echar gas Se te va a apagar Hay una leña prendida Le cayó agua Y tú no tratas de que esa leña te seca Para poder aprenderlo de nuevo Se te va a apagar El amor de la libertad Hay que tener una autoestima grande Para tu dejar que una mujer sea libre Que no se te convierta en libertinaje Pero que sea libre O que puedas elegir con quien comparte A donde ella va Como se viste Y como se peina Como ella se dirige a la persona Tú sabes que nosotros La mayoría de hombres Latino y más dominicanos Que somos nosotros No le damos libertad a la mujer Nosotros tenemos una mujer Apresada Suelto el perrito que tú tienes en tu casa Que vive encerrado Cuando tú lo sueltas ¿Qué pasa? Se va para la calle Y se manda ahí para agarrarle un niño Sí Pero cuando una mujer su vida cotidiana Es socializar Y ser libre Esa mujer va a estar contigo Porque te quiere Exactamente Porque te valora Y ella sabe que si ella te abandona Tú tienes La voluntad Mental y física De conseguir algo mejor O algo igual Exactamente Pero cuando tú te encierras Que esa mujer Tú la tienes presa Correcto A veces hasta dejarla ahí Es buena Para que ella previvea Oye, te hablando como hombre No, no, no Te voy a acuerdo contigo Dejar a ir a alguien Que tú tienes ese apego Esa apecha no es fácil Pero, pero Yo estoy de acuerdo contigo Pero, ¿qué pasa? La libertad Para una mujer ser libre Lo primero que tiene que hacer Es aportar 50-50 en la casa Para lo menos un 50 Vamos a poner un 25 Ok, vamos a poner un 25 Un 20 Le bajaste Para contradecerme Le bajaste No, no, para ayudarte mejor Ya ¿En qué término? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué te hace la libertad? Dependencia económica La dependencia económica Porque hay mujeres Que quieren tener La dependencia económica Pero dependiendo del hombre Y quieren tener también La libertad Pero, si tú vas para el salón El hombre tiene que ayudarte Tú vas para el mercado El hombre tiene que ayudarte Mira amor Yo necesito al cine hoy El hombre tiene que darte el dinero La pastilla de tu abuela La pastilla de tu abuela Que sufre la presión Que tiene Pero, hay un detalle La fianza de tu hermano Que es antisocial Que él te amenaza de la cáncer Ah, porque tú te vienes Lo que yo digo Pero, ¿no? Una gran mujer tiene un hermano Que te amenaza Y ella te dice Que eso no llega a la boca de fulanito Ay, coño Simplemente se me da cuenta Pero, desgraciado La fianza la está pagando tú La está pagando tú Para que él vengue para la calle Entonces, ¿qué pasa? Nosotros Los latinos principalmente Nosotros Tendemos mucho A esclavizar a las mujeres Pero, ¿por qué le estamos esclavizando? Porque entendemos mucho Hay mucha gente Que no tienen a su pareja Como una pareja Sino como una trabajadora sexual Dentro de la casa O como una hija más dentro de la casa Dentro de la casa Dentro de la casa Porque también mujeres Ustedes no se empantalonan Y se levantan a las 6 de la mañana A trabajar Ya A producir Ya, esta nueva generación De los 90 Si tú te fijas La generación de los 90 para acá Son menos vagas No, pero aguantate Para hacer un poquito claro Ajá Porque esto está quedando grabado Sí Hubo una relación Una nueva generación Que partió de los 80 Hacia los 90 Hacia los 90 Que ahí fue que tuvo el problema Pero esa generación De los años 60, 70 Sembraban las mujeres Tenían cunuco Herbían habichuelas Vendían café, vendían té Cuando llega la pop modernidad Entrando a los 90 Es que llega Que yo tengo un mercado Exacto Para no decir otra palabra Que yo voy a vivir ese mercado Entonces viene ahora Esta nueva generación De los 2000 De los 2000 Que estudia Y se forman Que forman, sí Pero en ese lazo En ese medio Señores, no estamos generalizando Que en ese lazo Hay mujeres que sirven, de verdad Hay mujeres que sirven Hay mujeres que sirven Loco, pero yo he visto Chicas que el día que lavan El marido no come No Le toca picar pollo Exactamente Le dicen claramente Hoy no se va a cocinar Porque yo estoy lavando Sí Pero qué pasa también El hombre de ella es un hombre ahí ¿Cuál es el deber del hombre? Tu mujer no puede cocinar Ponte tú a lavar Ponte tú a lavar En lo que ella Tu mujer no puede lavar ¿Está lavando? Exacto Tu mujer está lavando ¿Está lavando código? Tú ahí, bacano No, es que uno Al final Uno un tigre bacano Y uno sabe cómo agarrar Y perdurar a las mujeres Oye, espérate mami Si tú no vas a lavar Dame a una tía mía Que no tiene nada Dame 500 pesos Exactamente Exactamente Es aportar A aportar a ambos Y al 14 señores Es un negocio Es un negocio Yo estuve viendo Tú sabes de dónde viene Surge San Valentín Ajá Se dice que era un Un monje O un Sacerdote Sí Que Los antiguos líderes de Roma No permitían Que cierto tipo de personas Tengan esposa Porque tú sabes que si un Soldado Tenía una esposa Y se iba a la guerra Él no iba a pelear con todo el furor No Porque te dejó a alguien atrás Y quieres regresar Sí Entonces esos sacerdotes Vieron que eso era como muy de migrante Y un abuso No permitía que esa persona tenga familia Y lo estaban casando oculto Y ayer que viene Valentín Sí Según la base La base Ajá Le decían Valentín de Roma Él se dio la tarea De hacerle su matrimonio oculto Sí Encondido de los líderes Porque los líderes lo entendían Y se entiende verdad Porque si yo voy a la guerra Y dejo a los niños Y una esposa Y yo quiero volver Pero si yo no dejo nada A mí se me da lo mismo No, no, no te Moriste Y de ahí es que viene eso Que es bonito Que las personas tengan la cultura Mira hoy Los dueños de cabaños Están haciendo un dinero fuerte Por pila Hay un cabañeo Y toda La mayoría de sus nadas Están trabajando detrás hoy Y los tigres Que le cogió el tal Dejalo Fue la neta Que me pintó la brava Una chica de oficina Que el jefe le dijo Que se quede aseado ahí Ay Dios mío Que hay que sacar un trabajo para mañana No, no voy a poner esos códigos No, porque Son cosas que pasan No Son cosas que pasan Mujeres y chicos también Que no han podido llegar hoy a su casa Y la cabaña llena Sí Porque hoy es el día del amor Entonces tú vas a Debaratar una relación De cinco años Por un día Así mismo Porque el tipo te dio Un regalito de chocolate Te compró un peluche Y te dio una fantasía Y fácilmente el líder Eje tipo tiene su esposa en su casa Exactamente Que ni uno de los días le dijo antes de salir Y ella también tiene su pareja Tiene su pareja Pero el tipo está contigo 15 años Luchando por un todo contigo los niños Y tú porque un bacano De la oficina Te llevó el café en la mañana Con una rosa Un chocolatico Feliz día del amor y de amistad Ya tú vas a debaratar 15 años de amor 15 años Y de amistad De familia Por esa Por esa palabra Yo Esto es porque había que hacerlo antes Que muchas chicas se iban a devolver la cabaña Decir yo no voy a hacer esto Pero lamentablemente están en la cabaña Pero para el año que viene Lo vas a escuchar Para el año que viene Pósense señores Si están cabañando Deven para allá Bueno Señores Hay un tema ante nosotros ya culminado El camarógrafo nos dice que nos queda menos de 15 minutos Por el permiso que nos dieron Brother Yo no sé si tú viste El asesino confeso de Mickey Breton No Yo cuando lo vi Yo pensé que no Yo no sabía que era un asesino Yo pensé que el tipo se ganó una medalla Olímpica O hizo una hazaña O se ganó una vaina de ciencia Literatura Porque todos los medios Del país Lo están arropando Los medios digitales Como que si él se ganó Un premio Vamos a ser Tú sabes a quien yo vi que lo enfrentó Y lo vi muy dolido Alí David Alí David Le da la oportunidad Pero más sin embargo Ese pana salió contando una historia De cómo fue que le cegó la vida a una persona Aunque hasta ahora mismo no haya personas que estén de acuerdo con el hecho Pero se están ganando esos vivos comandos Y están latimando a una familia Están Removiendo Removiendo algo que pasó En el 2010 2009 Algo que pasó 14 años 13 años atrás Es que ese pana no se ganó una medalla Ese tipo no tiene que estar sentado ahí Pero pana Eh ¿Cómo que él se llama él? No, ni me interesa Ni me interesa Yo vi Yo lo vi porque eso es lo que está ahora mismo en el momento Y uno debe documentarse y enterarse de lo que está pasando en tu país Yo entiendo que Ya por tu salvaguardar Eh Tu... Loco, hasta la propia integridad del tipo Su integridad Eso voy a decir Por tu salvaguardar tu integridad Y la de tu familia La de tus hijos Tú dices Que dentro de la cárcel Tu proqueaste dos hijos Y tienes tu pareja Y tú tienes el señor Pero yo entiendo como que tú lo que estás en cámara ¿Es el señor? Él dijo que eres cristiano Que él es cristiano Él tiene 5 meses que salió Entonces Esa bucadera de cámara Aún sea por el dinero que te estén pagando Para tu ya dar entrevistas Porque él está en todos los medios ya Y ojo Aún sea que él tiene un sentir Y que en educar Devuélvete que eso no te está educando a nadie No, él no está educando No, no, si él lo tiene Porque hay muchos... No, 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 no lo tiene No, no, no Yo entiendo que él Él como ser humano Ya la justicia Él pagó lo que tenía que pagar Él pagó lo que tenía que pagar Él pagó lo que tenía que pagar Pero qué pasa Tú no puedes usar eso a tu favor ahora Y no lastime esa familia de esa manera Tú lastime esa familia Mira, yo vi a Ali David Metió en llanto Llorando Porque... Entonces, imagínate Si... Los hermanos Si esa... Que supongo que Mickey Tiene familia Tiene su familia Tiene su familia Imagínate cómo... Cómo debe sentirse la familia ahora mismo Ese pana removiéndose Que me siento arrepentido Te siento arrepentido Te siento arrepentido Y tú relata la historia Segundo por segundo ¿Cómo fue? Eh... Para nosotros no nos montamos en la ola Pero un consejo sano, manito Ya tumba eso ya Suelta eso por tu familia Por los familiares del fallecido Pero oye, hay detalles Que... Las preguntas que no le convienen Él no las recuerda Él no las recuerda Nada de lo que no le conviene No las recuerda Como que él... A cualquiera que tú estés agrediendo Te va a decir por favor no me mato Exactamente Él no recuerda esa parte Él no lo recuerda Pero si él recuerda cómo empezó la cosa Es cómo empezó Porque fue... Pero es como yo... Yo... Es un análisis corto Si realmente Tú no eres una persona Activa Por no decir Homosexual Porque... Si tú no eres una persona Homosexual ¿Qué tú hacías en una cabaña Trancado con ese pana? Porque yo supongo Que tú sabías lo que él era Vamos a comprarle por necesidad Vamos a comprársela Hay muchas panas que han caído Engaños por necesidad No, pero yo entiendo Que por la necesidad No, pero hay muchas mujeres también Que se acotaban con hombres por necesidad Pero... Vamos a comprarle eso Bueno, está bien, ok Porque vamos a su mano Dentro de todos nosotros somos humanos Ok Vamos a comprarle eso Por lo que detenga eso a ella Por el bien de la familia De los CISO Y por el bien de él Detén eso a ella Porque no se está haciendo ningún bien con eso No se está haciendo ningún bien Al contrario, está removiendo algo que pasó 15 años atrás Que tal vez No estaba olvidado Pero sí estaba calmado Mi hija Y parte de tus hijos No se recordaban de eso No... O no sabían esa historia No sabían, no... ¿En qué le aportas esa historia a un joven? En nada De la forma que se está narrando En nada le aportan Ahora, si estuviera narrando de una forma positiva Pero de la forma que se está narrando ¿Qué servicio hace? Exactamente Bueno Eh... Señores Vamos a despedirnos ya Montro Señores Hasta aquí llegamos Ah... Saludito para los chamaquitos del barrio Eh... Saludos Nune Peluquería Camilo Ajá Ignacio Andy Sí Eh... Peluquería Erick Con el líder Pocho en la cabeza Ajá Peluquería... Este muchacho se me olvida Edward Creo que Edward 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 Saludos señores Todos esos son cortes gratis Sí, sí, sí Sí Es corta gratis Saludos a todos esos muchachos Que están haciendo su trabajo allí en Villahermosa Recordándole a ustedes que este 18 Eh... 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 Las elecciones Las elecciones municipales Donde nosotros elegiremos Nuestros... Alcaldes Alcaldes Y regidores Eh... Recuerden que Jordan Vee El nuestro Y está en la casilla 4 En el PRD Del municipio de Villahermosa Partido Revolucionario Líder, ya te sabes Muchas gracias señores Recordando a todos ustedes Eh... Gracias a cada una de las audiencias Que... Que se va sumando A esa juventud que va creyendo en nosotros Y sigan mandando su historia Que nosotros la contaremos a través de los medios Para que llegue a más personas Ya ustedes saben Recuerden bien Las festividades pasan Y las familias se quedan mujeres Eso es Ya ustedes saben Vamos arriba ¡Ay! ¡Papé! Música 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 Música